Otra vez el alcalde, por el columnista Juan Gómez Martínez para El Colombiano. Muchos se quejan y me critican, con bastante razón, de haberme vuelto monotemático sobre el tema de Quintero. Pero es que todos los días sale con algo distinto que nos obliga a tratar los nuevos temas del burgo maestre. Siempre he manifestado mi convicción de que hay que tenerle miedo al funcionario público que, sin haber recibido una cuantiosa herencia, sin tener el respaldo de haber creado empresa y que solo ha ocupado cargos públicos, tenga un gran capitán, como propiedades urbanas, grandes extensiones rurales, acciones en empresas y mucho menos dinero en el exterior. Ahora tenemos a nuestro alcalde, que se regodea diciendo que nació en el Tricentenario y hoy en día muestra sus propiedades con orgullos. Casa Lujosa en Medellín, varias hectáreas en el Valle de San Nicolás, socio de empresas privadas, tierras en las montañas del Tablazo en Río Negro y en las montañas orientales de Medellín. No solo es el alcalde, su hermano también goza de propiedades, lo mismo que su esposa. Definitivamente es una familia de grandes empresarios, exitosos en los negocios, próspera y de gran inteligencia para saber dónde invertir. Pienso que detrás de él debe haber buenos consejeros para detectar dónde están los negocios y aconsejarles las inversiones, personas que tienen experiencia y conocedoras de la forma de hacer esos negocios sin dejar huella. El problema es que, al principio de cada año, hay que declarar renta y los bienes que se tienen. Esto se presta para que salga a la luz pública lo que cada uno posee. Esos bienes que se declaran deben justificarse con los ingresos recibidos durante el año o mostrar de dónde salieron los recursos para adquirirlos, no solo los propios sino también los de su esposa e hijos, para evitar cualquier duda. El funcionario público, como decía alguien, no solo tiene que ser correcto sino parecerlo. La gente es muy chismosa y hay que cuidarse de cualquier duda. Lo mejor para evitar esos escándalos y sospechas es ser persona de bien, correcto, transparentes. No tener ni permitir negocios durante su mandato y menos aquellos en los que estén involucrados miembros de la familia. Casi que aislarse de ellos para evitar dudas y hablaburías. Se los aconseja a un viejo que ha pasado por todo eso y que ha salido incolume frente a cualquier recelo o chisme que no faltan. Pienso que Quintero no acepta consejos de extraños y menos de quien esto escribe. El comentario que hago es para que, en el futuro próximo, los votantes no se dejen engañar por falsas promesas, por pajaritos de oro. Esos pajaritos se los lleva todo el alcalde. Como decían las abuelas, no da puntada sin dedar, sabe lo que hace y cuándo le puede dejar. Hay que hacer a un lado los malos consejos y los malos consejeros, si es que los hay. De todas maneras, es difícil creer que no los hay porque actúa como si los tuviera a su lado y no faltes de intereses. ¡Gracias!